Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça sigue trabajando al tajo y sin parar para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente turinesa asegura que Barça y Juve ya han llegado a un acuerdo para cerrar un trueque bomba que va a marcar este mercado de fichajes. Semedo más Artur Melo por Janik y Mati Telecht sin dinero de por medio. ¿Será una buena operación o no? Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!